Hola, hoy vengo a recomendarles Bogotá, un lento tránsito hacia la modernidad, un libro interesante, un libro que nos cuenta muchísimas cosas con respecto a Bogotá y un libro que es muy importante conocerlo porque como todos bogotanos debemos conocer nuestra historia para saber hacia dónde vamos, nuevamente recomiendo Bogotá, un lento tránsito hacia la modernidad que se lanza este viernes a las 3 de la tarde en el stand de la UNAR.